No es un tema técnico, ni siquiera… Es cuando manoseas, la ideología manosea el agua, la contamina. Y eso es lo que está pasando en este país. El presidente del Gobierno está manoseando el agua ideológicamente y, por tanto, está contaminándolo. ¿Por qué se quitó el trapace del euro a la provincia de Almería? Solamente por un tema, solo uno, que es un tema ideológico. Y creo que hace falta menos ideología y más sentido común. Hoy en día, en este país y en el mundo general.